uff gente sigo sin creérmela sigo sin asimilar esto ya llegamos a los 50 mil suscriptores en este canal un día me comprometí de que si llegábamos a esta cantidad les traía el vídeo de mi setup o de las herramientas que utilizo para grabar los vídeos para youtube así que el día llegó espero que les guste espero que lo disfruten yo estoy un poco nervioso pero creo que vale la pena realizar este vídeo así que sin más comenzamos iniciemos rapidito con este especial gente y les mostraré cada una de las cosas o de los elementos que tenía y sobre todo que tengo actualmente para poder grabar los vídeos si ustedes son suscriptores antiguos sabrán de que yo inicié jugando desde una 10 acá tenemos disponible aún este teléfono este tiene una historia detrás como la mayoría de cosas que tengo acá pero el samsung galaxy a 10 fue un regalo y por simple curiosidad pues decidí instalar juegos como pubg mobile free fire y posteriormente call of duty mobile pero dio la casualidad de que este dispositivo los aguantaba así que desde ahí empieza esta historia ya que este teléfono a pesar de que no era tan bueno aguantaba los juegos ya mencionados se los vuelvo a repetir y les menciono casi lo mismo que les digo a la mayoría de personas que me preguntan sobre esto yo en ningún momento me preparé para esta situación en ningún momento me imaginé llegar a tener un canal de 50 mil suscriptores y en ningún momento tenía las herramientas adecuadas para todo este rollo así que no me cansaré de repetirlo y se los dejo claro para que también lo sepan por si es de que son nuevos en el canal continuando con con lo que es mi setup después de un buen tiempo este dispositivo lastimosamente me empieza a fallar pero eso sí casi me hago los 37k con este teléfono créanme que fue como un milagro fue una locura llegar a tanta cantidad de gente con estas pequeñas herramientas porque no tarde mucho tiempo también en agregarle lo que es mi voz a los a los gameplays y por esa razón es de que utilizaba este micrófono usb que este utilizaba para poder grabar ya sea los tutoriales los gameplays con mi voz etcétera pero este teléfono me o este micrófono perdón fue el que utilice para poder grabar ya ya mi voz o incluir mi voz dentro de los gameplays que subía al canal como pueden ver no es de buena calidad es de muy mala calidad creo que me costó cinco dólares en una rifa si no estoy mal pero ya utilizaba estas dos herramientas y poco después en la 10 me empezó a dar algunos problemas a pesar de que logré tanto con este teléfono llegó un punto donde ya no me grababa el audio interno del juego por lo cual me vi obligado sí o sí a comprar este cable auxiliar de jack a jack de plug a plug o de macho a macho como lo llamen ustedes con este adaptador conectaban este cable a lo que son las entradas de los audífonos de mi teléfono y este iba conectada directamente a mi computadora hasta a través de este adaptador así es como logré después grabar el audio interno y así es como grababa mi voz ya que ya utilizaba mi computadora para grabar los vídeos porque sí o sí era necesario ya que me dice mi dispositivo empezó a fallar por esa razón me costaba demasiado al inicio bueno aún me cuesta también mucho hacer los vídeos pero al inicio me costaba más aún porque tenía que grabar el audio interno en mi computadora tenía que sincronizar los gameplays de mi dispositivo y aún así le tenía que agregar mi voz y después pasarlo al programa de edición ahí recortar agregarle efectos etcétera entonces llevaba mucho tiempo y por esa razón como les menciono incluir lo que es mi computadora mi computadora era una bueno es una computadora personal que en sí la utilizaba o la compré para lo que era la universidad como pueden ver es una intel core y 5 de 6 gigabytes de ram es muy antigua pero a pesar de que es algo antigua la he estimado mucho la he cuidado demasiado y sin imaginar qué tiempo después me iba a servir para realizar todo este rollo de los vídeos de youtube y la verdad valió la pena hoy sigue valiendo la pena cuidarla porque a pesar de que no es una pc gamer que no tiene buenas especificaciones me sigue sirviendo para para poder realizar todo este contenido y esta es la que utilizo actualmente aquí van a ver un corte porque la historia empieza a ser un poco distinta porque a pesar de que no teníamos las herramientas adecuadas teníamos herramientas muy básicas con estos dispositivos con estas cosas logro habilitar el partner de youtube logro la monetización y después de tanto esfuerzo de tanto trabajo de tanto tiempo dedicado a todo esto por fin el esfuerzo se ve recompensado porque youtube me habilita la monetización de igual manera detrás de la monetización hay una historia porque en resumen tuve problemas con todo el proceso que se necesita para habilitar la monetización y no era porque yo quería sino que por un simple paso que no podía realizar no podía recibir nada de lo que había generado en la plataforma de youtube y por esas razones de que me atrasé casi 45 meses con lo que es mi monetización pero a pesar de todo esto hay un pequeño lado positivo de esta historia porque a pesar de que no podía sacar lo poco que había generado en youtube eso se iba acumulando y así es como hasta cierto punto logré una pequeña cantidad de ingresos y a través de eso es de que cambia la historia porque como verán pasamos de lo que tenemos acá a lo que les voy a mostrar a continuación si hubiera un pequeño cambio me van a disculpar pero empezaría a grabar con este dispositivo el cual es el samsung galaxy a 10 pero como se los comentaba a partir de ahí empieza a cambiar un poco la historia porque por fin logro solventar todos los procesos necesarios para recibir la poca monetización en youtube y debido a eso es de que lo pienso demasiado en comprarme ya un dispositivo mejor que la 10 y por esas razones de que me decido comprar el poco f2 pro que es con el dispositivo que juego actualmente es de las cosas en las que más he invertido pero créanme que valió la pena la inversión y por eso es de que cambié la 10 al poco f2 pro por eso es de que ahora se ven ya más decentes los gameplays porque por lo menos este vídeo o este teléfono me graba a 60 fps estables y no tengo ningún problema bueno entre comillas ningún problema al jugar porque de algunos pequeños problemas pero a comparación de la 10 creo que ya no es nada y también decido cambiar el micrófono que también es una de las cosas que en las que más he invertido y ahora ya me decido comprar o ya paso a un micrófono profesional pero por esa razón me decido comprar estas cosas o estas herramientas porque pienso que para las personas que se dedican a youtube o las que hacen contenido acá en esta plataforma una de las cosas primordiales o de lo más importante es tener buena calidad de vídeo y buena calidad de audio entonces creo que con estas dos herramientas inclusive sólo con esta ya puedo hasta realizar cualquier otro tipo de contenido pero me decí invertir porque creo que es de las cosas más fundamentales cuando uno está empezando un buen micrófono y un buen dispositivo y ahí se fue casi todo el partner o casi toda la monetización retenida por cuatro meses y es lo primero que compro desde ahí empiezo a ser más activo desde ahí empiezo un poco más serio en el canal después de haberles mostrado todo eso regresamos a grabar con el poco f2 pro porque como pueden observar tiene una mejor cámara que la 10 pero en resumen así es como se da todo este proceso así es como será la mejora del canal debido a que por fin después de una larga espera ya puedo recibir los pocos ingresos generados en el canal de youtube y así empiezo a mejorar algunas cositas como ya lo mencioné entre las principales mi micrófono mi dispositivo poco f2 pro para jugar a una mejor calidad y grabar vídeos de mejor calidad también empiezo a invertir en cositas básicas y que son necesarias como por ejemplo una unidad de estado sólido para almacenar los vídeos grabados el audio etcétera empiezo a invertir en cosas extras como lo es una base para teléfono que antes ahí grababan mis manos o las hand cams que hacía que trae iluminación en fin son pequeños son pequeños recursos necesarios para el canal y entre esas últimas compras está incluida esta cámara web que es con la que ahora grabó mis manos ya que es mucho más fácil grabar con esa camarita y ya no pasar los gameplays grabados aquí a mi computadora sino que ya desde la cámara web ya van grabadas directamente al pc entonces se facilita mucho en todos los aspectos tanto en invertir porque ya recibía un poco de ingresos de esta plataforma y tanto en mis herramientas ya se ya se facilitaba el proceso para realizar los vídeos y empiezan poco a poco las mejoras también cabe resaltar que al inicio se me estaba olvidando pero no tenía una conexión a internet tenía que grabar sí o sí de madrugada y sacar los vídeos que eran necesarios ahí porque mi conexión en las tardes o en las mañanas por ser compartida iba del asco entonces no podía aprovechar tanto el día como la tarde para grabar los vídeos y en las madrugadas era donde también tenía la oportunidad del tiempo de poder grabar los gameplays entonces ahí era donde tenía que aprovechar de igual forma se me estaba olvidando de que actualmente ya tengo también una capturadora el gacho el gato hd 60 perdón pero no la puedo utilizar porque como ya se dieron cuenta mi computadora no es de tan buenos recursos entonces actualmente sólo tengo de adorno esta capturadora porque hagan de cuenta de que al momento de conectar la capturadora a mi computadora los gameplays graban se graban como a 30 20 a veces llega a 40 fps pero si mi dispositivo graba a 60 fps prefiero grabarlos desde el poco f2 y pasarlos a mi computadora aunque cueste más aunque sea más leyoso pero siento que no pierdo la calidad del vídeo de los gameplays que grabó pero en resumen para no alargar más este vídeo así es como tengo actualmente mi setup con algunas herramientas personales con algunas cosas que ni siquiera no eran pensadas para realizar lo que estoy haciendo actualmente y a pesar de las limitantes créanme que me sigo emocionando sigo teniendo el mismo entusiasmo de realizar los vídeos como el primer día y tengo muchísimas ganas de seguir haciendo este contenido para todos ustedes creo que me faltan muchísimas cosas por mejorar como ya se los mencioné y no tanto sólo en lo físico en los elementos o en las herramientas sino que a nivel personal me falta mejorar mi manera de expresarme a cometer menos errores al hablar en fin creo que soy mi propio límite soy mi propio rival soy mi propio enemigo y trato de ir superando me día a día como lo dije cuando llegamos a los mil suscriptores a los 10 mil suscriptores esta aventura apenas comienza es el inicio de una gran historia y espero seguir mucho tiempo realizando contenido para todos ustedes ya para ir finalizando en verdad yo sólo les quiero agradecer por todo ese apoyo que me han dado en el canal por sus comentarios por sus likes por sus suscripciones por sus buenas vibras que incluso he recibido muy buenos comentarios así como también hay malos creo que ha recibido más buenos que malos y eso me motiva a seguir luchando a seguir realizando contenido a seguir esforzándome para poder ganarme un lugar en esta comunidad en verdad no tengo palabras para poder agradecerles por todo ese apoyo estoy realmente emocionadísimo de este proyecto se me incluso ocurren más proyectos a la cabeza pero poco a poco voy a intentar lograr lo realmente básico para poder realizar todos esos proyectos para poder hacerlo realidad ya que entre ellos también más adelante deseo hacer el stream pero como lo mencioné por mi conexión y por mi computadora todavía no puedo dedicarme a ese mundo del stream entonces espero más adelante poder hacer en vivos poder jugar con ustedes y poder traerles muchísimo más contenido de los que les he traído hasta el momento en verdad estoy totalmente agradecido es más si pudiera ir a la casa de cada una de esas personas que están suscritas al canal les agradecería personalmente por ese apoyo por su suscripción en serio que no me alcanzan las palabras para poder agradecerles a todos no me alcanzaría ni dos vídeos ni tres ni en meses podría explicarles lo emocionado lo feliz que me siento y simplemente gracias y como recompensa o para devolverles un poco de todo ese apoyo que me han dado ya para cerrar con broche de oro este vídeo de oro ya para cerrar con broche de oro este vídeo quizás es algo mínimo pero quiero informarles que por el motivo de los 50 mil suscriptores voy a estar sorteando este mes 15 pases de batalla para call of duty móvil quizás algo mínimo pero en verdad va de todo corazón creo que no es nada de todo lo que ustedes se merecen pero el trato de devolverles un poco de todo ese apoyo que me han dado voy a estar subiendo un vídeo anunciando o hablando específicamente de este tema pero la dinámica será fácil solo será para las personas que estén ahí apoyando o comentando los vídeos es más la primera persona que comente en este vídeo se lleva el primer pase de batalla y será simple el más rápido se llegan a su primer pase de batalla de los que estaré sorteando próximamente así que estén pendientes y no tienen activada la campanita pues lo siento mucho porque así como el día de hoy ya se empezarán a perder sus pases de batalla así que dicho esto y después de haberles mostrado este mi pequeño setup me paso a despedir espero que les haya gustado este vídeo saludos a todos y nos vemos hasta la próxima chau chau hasta la próxima chau